Son 110 motos y 120 vehículos que hemos entregado en esta primera etapa, 2000 chalecos antibalas y por supuesto trabajando en la instalación de las 600 cámaras y ampliando el CCO que seguramente en la semana que viene por ahí vamos a hacer una charla informal con ustedes viendo cómo se está haciendo la ampliación del CCO y la instalación de las nuevas cámaras y la segunda y tercera etapa, como dijo aquel gobernador, vamos por 100 motos más, 100 vehículos más, dos polígonos virtuales, trabajar en la compra de más chalecos para que toda nuestra policía esté bien equipada. Bien, ¿y el tema personal puntualmente? Están egresando los primeros días de julio, ya están haciendo la última capacitación, muchos de ellos en policía de proximidad y policía barrial, son 1500 y hemos hecho ya el programa de selección y de inscripción y de selección de los nuevos 1500 aspirantes que van a empezar en agosto en las escuelas suboficiales para que en un año de instrucción, el año que viene ya tengamos otros 1500 policías más, que vamos a llevar a la fuerza a partir del 2017 a prácticamente 21.500 policías, que nos parece que ya vamos a estar en una situación de normalidad, de acuerdo a lo que se plantea en el mundo, digamos, de la cantidad de habitantes policía.